¿Qué es la suma no remunerativa? ¿Qué es la suma no remunerativa? Sumas no remunerativas con aumento porcentual significa que en el trabajador que menos gana tenga un incremento porcentual del 41% respecto del año pasado. La inflación marzo 2015, marzo 2016 ha sido el 35%. Pero nosotros sabemos que esa inflación que tiene un promedio es un poco más alta en materia de, por ejemplo, el rubro alimentos. Como quienes menos ganan, más utilizan el dinero para pagar alimentos, creíamos que ahí el aumento tiene que ser mayor. Esa es la ventaja de la suma fija. Por supuesto, en quienes más ganan dentro del municipio, el impacto es menor, es alrededor del 33, 34, 35%. Depende en el salario que uno se fije.